Hello, mis queridos amores, una vez más, bienvenidos a mi canal Suma Clima TV 7. Hoy día es sábado 9 de noviembre y nos levantamos hoy día con la terrible noticia, con la tristeza de que la señora Ernestina Sodi Miranda, hermana de Thalía y de Laura Zapata, pues finalmente ya falleció. Falleció en el día de ayer, 8 de noviembre, pero como puso Camila Sodi en sus redes sociales, donde puso pues lastimosamente la abuelita de mis hijas, ya no se encuentra con nosotros. Esto ya es una noticia que se está haciendo correr viralmente. Todos sabemos todo lo que pasó hace más de 20 y pico de días, cuando la señora Ernestina le dio un paro cardíaco y cuando llegó al hospital, pues le dio otro y se le rompió la vena a Horta. Pero antes de seguir con todo este contenido del día de hoy, por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal, regalarme un dedito por arriba, que es muy importante, dejarme sus comentarios y presionar el botoncito de notificaciones. Sigamos con todo esto. La señora Ernestina Sodi murió a los 64 años de edad en el hospital ABC de Santa Fe. Como todos sabemos, Camila Sodi puso en sus redes sociales que pidía pues voluntarios de donadores de sangre y de plaquetas. Talía también puso antes de ayer de que se necesitaban pues donadores de sangre. Todos sabemos que Talía ha estado de ir y regreso de Nueva York, Miami a México. Ha estado apoyando a su hermana. Ella hizo que la transfieran de un hospital al otro hospital esperando su mejoría, pero lastimosamente pues esto no ha sido así. Después del segundo paro cardíaco y la ruptura de la Horta que pasó la señora Ernestina, pues se quedó literalmente pues con máquinas que la han estado haciendo pues vivir, ¿no? Esperando un milagro que todos esperábamos, porque yo hice ya como tres o cuatro videos acerca de esto y con una tristeza en todo mi corazón, porque me imagino el dolor que tiene que estar pasando toda la familia Sodi Miranda. Y yo, esto es bien apegado a mí, esto me ha llegado muy cerca. ¿Por qué? Porque hace seis meses a mí se me rompió la Horta. Todavía temo la cicatriz aquí, se me rompió la Horta y casi me muero. Yo estoy viva de milagros, los milagros pasan. Bendito sea Dios, no me dio un paro como la señora Ernestina, pero sí, pues así me rompió la Horta y yo me vi morir. Fue de un momento al otro y no me imagino lo que le pasó a la señora Ernestina, que también le pasó igual, de un momento al otro, estando saludable, sin problemas de salud y de pronto, ¡pum! Como a mí también me pasó lo mismo, sin problemas de salud, vegetariana, sin tomar alcohol y de pronto me pasa esto. Pues fue algo aterrador, que yo estoy aquí vivita de suerte, de bendición, de milagro del Señor, que estoy acá vivita y coleando y hablándoles a ustedes acerca de esta terrible noticia, porque a mí me pegó mucho cuando yo me enteré que a la señora le había dado dos paros cardíacos y yo que sufrí, pues, que me, lo que me pasó, lo que me pasó, lo del corazón, pues, me sigo recuperando, porque solamente fue hace seis meses atrás. Y, pues, no es un, es un toma tiempo de recuperación y uno tiene que seguir adelante a pesar de todo. Entonces, a la señora Ernestina Sodi, ella fue, en 1977, fue la señorita Distrito Federal y después fue la señorita México. Ella estudió arte en el Conservatorio Nacional, estudió letras y estética. Fue una señora muy, muy, pero muy culta. Ella escribió un par de libros, pero el libro más famoso fue el libro Líbranos del mal, donde ella habla y relata, pues, del secuestro que ella tuvo con la señora Laura Zapata hace muchísimos años atrás, donde fue algo tan horrendo, donde Laura Zapata pidió que la dejen libre para que vaya a pedir para el dinero para los secuestradores. Lo hicieron y cuando, pues, Ernestina salió libre, después, Ernestina acusó a Laura Zapata de que ella tuvo que ver con el secuestro y con el dinero y de que, pues, ahí fue la ruptura de todas las hermanos, de toda la familia Sodi Miranda hasta el día de ahora. Como todos sabemos, Laura estuvo una semana, dos semanas atrás, me le preguntaron acerca de su hermana. Ella dijo, yo ya he hablado con Camila y le he dicho cualquier cosa que ella necesite, si me necesitan, yo voy a estar ahí, yo voy a ir allá, pero mientras tanto yo no voy a ir allá porque no quiere interrumpir, no quiere molestar, pero yo voy a estar rezando el rosario desde el fondo de mi corazón para mi hermana, porque a pesar de todo, son hermanos como yo, ya les he mencionado. Y, pues, la señora Ernestina deja a Federica, Gabriela, Talía y Laura Zapata. Laura Zapata viene a ser del primer marido, del primer esposo de la señora Yolanda Miranda, que también falleció de un paro cardíaco fulminante, como todos sabemos. Y Laura, pues, es media hermana de Talía y de las otras chicas, ¿no? Con una pena y con un dolor, pues, la señora Ernestina estuvo casada con el señor Fernando González Parra, que le dio dos hijas, como todos sabemos, Camila y Marina, pero ella sufrió mucho abuso físico y mental de parte de donde ella tuvo que separarse de él y donde las hijas la apoyaron porque vieron que su mamá estaba sufriendo demasiado. Le dijeron, madre, te apoyamos, divórciate de mi padre porque él abusaba de la señora. Y esas palabras salieron de la misma boca de Ernestina Sodi, como todos sabemos. Ojalá es que esto haga que Laura regrese con sus hermanas, haya una conexión, haya un encuentro entre todas ellas, porque si eso no hace que toda la familia se junte y se apoyen, yo no sé qué es lo que va a pasar. Con la mamá, con la señora Yolanda Miranda no pasó. Ojalá es que Ernestina se pueda lograr eso, porque me imagino el dolor que han estado pasando todas las hermanas hace más de veintipico de días y, pues, de una manera u otra, seguro que les ha estado dando señales en sueños y mensajes a todas ellas para que se reúnan y tengan paz, porque eso es lo que uno necesita, estar en paz con uno mismo, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, porque uno nunca sabe cuándo uno se va, uno puede estar bien saludable y al día siguiente no puede estar acá. Miren a Ernestina, el ejemplo de la señora Ernestina. Miren mi ejemplo. Yo, de saludable, cinco horas después, al hospital, operación de corazón abierto, porque se me rompió la horta, como ya les había mencionado, algo horrible, algo aterrador. Y, pues, las señoras ahora viviendo de máquinas, porque mientras tiempo, mientras una tiene echada en un hospital sin tener conocimiento, pues, tus órganos comienzan a decaer y te tienen que poner más máquinas y más máquinas y más máquinas. Mejor dicho que la señora ya no estaba aquí, como yo lo hice en uno de los videos anteriores, donde dije, pues, de que lastimosamente, de mi punto de vista, la señora ya no estaba con nosotros porque estaban pidiendo tanta sangre, tanta sangre, tanta sangre, y con dos paros cardíacos y no te has recuperado es porque ya no estás en este plano, ¿no? En este plano terrenal. Y seguro que ya, pues, estaba en otra dimensión con su madre, con sus padres, en el cielo, camino al cielo, porque a pesar de que fue una enfermedad, a pesar de que fue algo tan fuerte, una tragedia tan fuerte, fue rápido, porque de un paro al otro paro, seguro de que ella, pues, falleció ese mismo día. ¿Quién lo sabe, no? Y desde que la pusieron en máquina, seguro que su alma, su espíritu, ya estaban viajando por otras dimensiones, bendiciendo y encontrando su camino y encontrando la luz, que es muy importante para ella. Me da una pena con Camila y Marina, las hijas de Ernestina, como también a todas las hermanas Federica, Gabriela, a Tali y a Laura Zapata. A Tali estuvo en una entrevista con Andrea Legarreta, como todos sabemos, donde Andrea Legarreta dijo de que sí, se le miraba a Tali, pues, bien conmovida con todo lo que estaba pasando por su hermana, y se le miraba que estaba sufriendo, ¿no? Como cualquiera, es una hermana o media hermana, lo que sea, pero es hermana, hermana 100% de Tali, pero el dolor, pues, es horrible. Ojalá es una vez más de que Laura se pegue a la familia, que si esto no pasa ahora, eso nunca va a volver a pasar entre, pues, entre las hermanas Sodi y Miranda. Qué tristeza, qué bueno que Diego Luna, la pareja de Camila Sodi, siempre ha estado ahí apoyándola en todo momento. Camila ha estado ahí apoyando a su madre, pero hace como una semana ella llegó a resignación, donde hubo un video donde ella caminando del hospital al carro, y estaba como que contenta, como que ella se le miraba resignada, ¿no? Estaba preparando para esto, pues, lo que iba a llegar, esa cosa, pues, inesperada, pero ya se prepararon todos mentalmente, y se dieron cuenta de que, pues, ya no podía pasar ese milagro, y que la señora Ernestina, pues, no le quedaba otra que desconectarla de las máquinas. Y la señora, pues, murió ayer, 8 de noviembre, y hoy día 9, pues, todos nos enteramos, tempranito en la mañana, y de parte mía, mis más sentidas condolencias a toda la familia Sodi Miranda, especialmente a Camila y a Marina, las hijas de ella, como también a todas las hermanas Federica Gabriela Thalía y a Laura Zapata. Dios me las bendiga y Dios le dé la paz. Descanse en paz, Ernestina Sodi Miranda. Buenas noches.